Tiene más vidas que un gato Ha recorrido más estaciones que el metro de Seúl Y ni el muro de Trump la detiene ¡Las locuras de Viborilda! El único programa de espectáculos que nadie quiere ¡Sólo tú! ¡Con ustedes! ¿Cómo se llama esta doña? ¡Ibeth! ¡Ibeth Hernández! Ah, sí, gracias ¡Ibeth Hernández! Hola, ¿cómo están? Bien, bien, gracias por acompañarme Espero que realmente estén bien Y los que están medio achicopalados Que las cosas no se les han dado muy bien Que digamos, recuerda que no todo es para siempre No todo dura para siempre Y a todos nos pasan etapas Porque parece que hasta se nos va a caer la luna Pero luego la cosa mejora En el caso de la familia de Octavio Caña La cosa todavía no ha mejorado mucho Que digamos Y no sé hasta qué punto Esto tiene que ver también con Y lo digo con todo respeto Con la serie de declaraciones que ha hecho el papá Sé que están desesperados Sé que quieren hacer presión Pero no sé hasta qué punto El hecho de que estén apareciendo tanto En los medios de comunicación Les va a ayudar o no Han salido nuevos detalles En torno a este asunto Que también hay que tomarlos Con las reservas del caso Porque no me consta que sean reales Por ejemplo, ayer Durante la tarde Me enteré que Se filtró supuestamente una conversación Que sacaron de un WhatsApp De uno de los amigos De uno de los acompañantes De Octavio Caña Que en el que dice Vengo con el Johnny y Octavio No traemos nada Solo venimos echando chela ¿Qué hacemos? Nos vienen disparando Eso fue a las 4.31 de la tarde Esta información Les llegó a los del programa De Chisme No Like Y luego Se supone que hubo otro Mensaje donde decía Valió La palabra que empieza con V Que me choca Y termina con A Valió esa palabra Valió esa palabra ¡Ven güey! Escribe otro De los acompañantes De Octavio Caña Donde pues había dicho Que nada más Estaban bebiendo alcohol Y que les estaban disparando Si esto se comprueba Que realmente surgió Del celular de ellos Que supongo Que no se hubieran atrevido A decirlo Si no fuera cierto Pues estamos hablando De una situación Bastante escandalosa Que demuestra La manipulación De toda la información Que han hecho Y que han dado Estos señores De la fiscalía Porque realmente Es muy Muy delicado Otro tema Que se ha puesto En la mesa Es que Parece que las autoridades Quieren exhumar Los restos De Octavio El cuerpo de Octavio Y su papá Dijo Eso no va a ocurrir Eso No, no, no No hay manera No es negociable Sobre mi cadáver Sobre mi cadáver Exhuman a mi hijo Ni se te ocurra De plano así Ni se les ocurra Pensar en esa posibilidad Porque no Lo voy a permitir Otro detalle Que a mí se me había olvidado Comentar Y que No lo he comentado En el podcast Pero lo comenté Acá en mi casa Es que yo he visto Varias veces el video Donde se encuentra Desafortunadamente Octavio Caña Ya en sus últimos momentos Y afuerita de su carro Como que será Un metro Hay una mancha de sangre Hay un charco de sangre O lo que parece Un charco de sangre Que creo que sí Es un charco de sangre Y la pregunta es ¿Por qué está Ese charco de sangre ahí? Si los El otro chavo No se ve golpeado El chavo al que están Hablo del video El video que se hizo Más viral, ¿no? El otro chavo Que tienen En el suelo Que les digo Que incluso Se inca el policía Para, según él Contenerlo Pues no se ve Con sangre ni nada Y además No hay un chorro Si tú dijeras Bueno, era de él Tendría que haber La gota Desde el momento En que estaba Donde está el charco Y luego El desplazamiento Tendría que estar Goteando Y no existe tal La mamá De Octavio Caña La hipótesis Que tiene Es que Obviamente Bajaron a su hijo Pensando que ya estaba muerto Cuando vieron Quién era Que era un Tipo famoso Que era un artista famoso Entonces Como que reaccionaron Y lo volvieron A meter al carro Esa es la hipótesis Que maneja la señora Que obviamente Pues está Muy difícil De comprobar Si no hay un video Pero de que hay Un charco de sangre Y que hace pensar Que realmente Lo sacaron Y luego lo metieron No me parece Tampoco tan Jalado de los pelos ¿Eh? Y si tú Sigues analizando Los datos Pues Sigues descubriendo Que La cosa huele Huele bastante feo Esto Es una mierda Perdón Por el francés Que sé que A algunas personas Les molesta Pero es que No hay otra manera De decirlo Esto es Una verdadera Ya sabes que Ya lo dije Ya lo dije Ya lo dije Eugenio Darvés Se comunicó con la familia Les hizo llegar Su sentir Y en parte Del mensaje Que les mandó Pues Dice que ya no es vida Estarse cuidando De los criminales Y además De la policía Que por eso No se regresa A vivir a México Porque la inseguridad Ha llegado A unos niveles Ya muy elevados Y que ahora Te tienes que cuidar De tanto De la policía Como De los delincuentes Pues yo te le diría A Eugenio Darvés Que Pues tampoco vive En el país Más seguro del mundo ¿Eh? Me salió muy quedito Pero no importa Te lo voy a repetir Para que escuches No Eugenio No con la pena Pero Estados Unidos No canta mal las rancheras No canta mal las rancheras Estados Unidos Tiene un índice de violencia También bastante elevado ¿Eh? Así como que tú digas Ay estoy en el país Más seguro del mundo Si te hubieras ido Por ejemplo A Dinamarca No te digo nada O a cualquiera De los países nórdicos No te digo absolutamente nada Pero Estados Unidos Así que digas No es que yo en Estados Unidos Me siento muy seguro Pues Has tenido suerte compadre Porque así seguro 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 No creo Y seguro 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 No estuvo tampoco El concierto de Astroworld Que ya platicamos ayer un poco Pero Están buscando En Drake Y Travis Scott A los culpables principales Algunos los culpan a ellos Y ya empezaron Las demandas En su contra ¿Cuál es el argumento? Bueno Te preguntarás tú Pues ¿Por qué ellos? ¿No? Los organizadores Los que rentaron el lugar Los de policía Los de la seguridad Yo creo que en general El mundo Está pidiendo esto ¿Quiere una explicación? Esto está pidiendo Una explicación clara Porque yo vi videos De hecho subí ayer uno Estuve viendo varios Para tratar de entender Qué había pasado Porque no me Por más que busqué Amigos del chat Yo no encontré Ninguna información Que diga Lo que manejó Adela Misha Eso de que iba Una persona Inyectándole A la gente Yo no encontré Ninguno Busqué En más de 8 O 9 sitios De internet Estuve checando videos Y nadie Hace De lo que yo busqué Nadie habla De eso Que andaban Inyectándoles Cosas Y que por eso La gente corrió De hecho El video Que compartí ayer Ya de la noche Lo puedes ver En mi facebook Viborilda Ivete Hernández O Ivete Hernández Bueno El caos Está desde la entrada Estaba todavía Con luz O sea Era de tarde Y se ve Como la gente Para entrar De hecho Aventó la puerta Se aventaron Entre ellos Tumbaron a algunos A otros Los tuvieron que Jalar Estoy hablando Antes de que Empezara el concierto Antes de que Empezara el concierto Eso ya era Caótico La gente Al entrar Y perdónenme Que use Este tipo De paralelismo Pero parecían Toros de Lidia Cuando les abren La puerta Que no se llama Puerta Porque yo no sé De toros Cuando sale el toro Así con Toda la adrenalina Corriendo Así entraron Al concierto Desde el principio Se vio que Aquello iba a ser Un problema Ahora 50 mil personas En un lugar Que no es un estadio Que es como una Gran explanada Donde todos Están pegaditos Obviamente Ese tipo De espectáculos Si o si Hay broncas Es mucha gente Mucho alcohol Y mucha droga Entonces Si me parece Que es un poco Injusto Que todo 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 este grado De culpabilidad O todo este ataque Vaya contra Drake Y Travis Scott Que también hay una explicación De ese asunto Pero seguramente Cuando les dijeron Oye Pues ya tenemos Algunas demandas Hay un chavo Incluso Que quiere demandarte Por un millón De dólares Travis ¿Y yo qué culpa tengo? Aquí va la parte Donde hay que explicar Por qué le echa la culpa Bueno Alrededor de las nueve De la noche Según las crónicas La gente empezó A comprimirse A ventarse A empujarse Sin embargo También hay que decirlo En su defensa Travis Scott En lugar de seguir Cuando vio que se había caído Una señora O señor O muchacho No sé Creo que era una mujer Dijo Deténganse Necesitamos ayuda Deténganse Por favor Es indispensable Que no la toquen Háganse a un lado No la toquen Eso sí lo dijo Pero en ese video Que yo les subí Van a checar Y van a verificar Uno Que la gente Entra desde la tarde Aventándose Dos Entre el escenario Y los más cerca Del escenario O los más cercanos Al escenario Siempre se pone Una barrera Para dejar un espacio Mínimo 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 De uno o dos metros Para allá al escenario Las imágenes que yo vi Pues ya La barrera está Ya se le habían pasado Por el arco del triunfo Varios Y hay una escena Donde el que ya está dentro Entre el escenario Y la barrera O sea En el pozo Por decirlo así Que no es un pozo Pero para que más o menos Me entienda la idea Está jalando Otro amigo Que está Del lado de la muchedumbre Y no había todavía problemas O sea Vente para acá Vente para acá Y lo jalaba Y lo jalaba Y la jalaba Y yo no veo Que nadie haga Absolutamente nada ¿Por qué? Porque no había Suficiente seguridad Porque no había Quien les pusiera un alto Porque no había Quien les pusiera Un freno ¿Por qué Se van contra El señor Scott? Bueno Hay una explicación Como dicen por ahí ¿No? Te matas un perro Y te llaman Mataperros Él en el 2015 Estando en un concierto En Lollapalooza Empezó a decir a la gente Le empezó a decir a la gente Vénganse, vénganse Brínquense las barras de seguridad Vénganse, vénganse Súbanse conmigo Súbanse, súbanse, súbanse Y obviamente Fue un caos Y hubo heridos Y a él lo multaron A él De hecho Lo arrestaron Por conducta revoltosa Lo Así De plano Lo arrestaron Por conducta Que ahí le doy Toda la razón ¿Cómo le dices a la gente? Vénganse, vénganse, vénganse Súbanse, súbanse Para armar más de ruedas Súbanse, súbanse No puedes hacer eso Eso es una irresponsabilidad Desde el punto de vista Que tú lo quieras ver Desde donde lo veas Eso ocurrió en el 2015 ¿Ok? Yo no hice nada A ver ¿Cómo que no hiciste nada? Por favor Por favor ¿Es eso decirle a la gente Que se suba? Claro que es responsabilidad Tuya, compadre Yo no hice nada ¿Nada? Bueno No hiciste absolutamente nada Bueno Eso fue en el 2015 Y hablo concretamente De Travis Scott Luego en el 2017 En Arkansas Hizo lo mismo O algo semejante ¿Cómo pues? Por esa razón Supongo Están bien informados Los fans Y hay un bufete De abogados Que se está encargando De todas las demandas Bueno, no uno Hay varios Pero hay uno en particular Que ya le cayeron Varias demandas Y concretamente Les decía Hay un chavo Que se llama Cristian Cristian Paredes Tiene 23 años de edad Y dice Haber sido gravemente herido Y por esa razón Los está demandando Por más de un millón De dólares Más de un millón De dólares Y todo esto Porque no hubo alguien Que agarrara el micrófono Se armara de valor Y le dijera a la gente ¡Vete! ¡No lo hagas! ¡Dejen de empujarse! ¡O paramos el concierto! Que pudo haber sido Una buena medida Señores Hasta que no se calmen No guarden distancia No veamos las medidas De seguridad adecuadas No vamos a continuar Con el concierto Alguna cosa así Pero nadie Puso el freno Aquí todos son responsables Todos Los organizadores Porque metieron 50 mil personas Donde evidentemente No debían haber estado Dos La gente Que con todo respeto Lo digo Pero algunos Parecen caballos Parecen animales Que no piensan Van a lo loco A lo tonto Tres Los artistas Que al principio Probablemente Podrías decir Tú Bueno No es que no se lo esperaban Pero en el caso Del señor Scott Ya había tenido Dos sucesos de esos Ya tenía experiencia En el caso de Drake No sé si ha tenido Problemas de esa índole Pero Les faltó tener Un poquito de sentido común Aunque De eso A que ellos Tenga que pagar O concretamente Travis Scott Tenga que pagar Esa demanda De un millón de dólares Creo Que realmente Están Exagerando Creo que No es para tanto Digo No es O sea Hubo un drama horrible Por supuesto Que hubo un drama horrible Estamos hablando De varios muertos Yo me quedé En ocho Y aparte De los que llegaron Al hospital Ya ves que hubo 300 heridos Y varios Llegaron al hospital Al hospital Lo último que leí Que esto puede irse Incrementando Conforme pasan las horas Es que Once de los hospitalizados Llegaron ahí Por paro cardíaco O sea Así de grueso Estuvo el asunto Estuvo realmente Muy muy fuerte ¿Les parece si vamos A un corte Y regresamos? El ciclo de jazz New York All Stars En el conjunto Santander Presenta Jotam Silverstein El aclamado Guitarrista Originario de Israel Que mezcla música Brasileña World Music Blues En octubre Las fiestas son En Expo Ganadera Del 21 de octubre Al 14 de noviembre Jueves Congreso Nacional De Piales Corberos Viernes Fotos acrobáticas Freestyle Y Festival Taurino Sábados Jaripeo Y concursos De caballo Bailadores Domingo Campeonato Charro Y charreadas Infantiles De exhibición Eventos en Facebook Por Expo Ganadera Oficial Con botas Y cubrebocas Nos vamos a la Expo Conjunto Santander Y Luna Morena Presentan Caneg Leyenda de un héroe maya 20 y 21 de noviembre Una entrañable historia De amistad Entre el niño Guy y Caneg El guerrero maya Que luchó por su pueblo Boletos en taquilla Y conjuntosantander.com Chiquitines Eso les va a gustar Caneg Les va a gustar Bueno a chiquitines Y a los grandotes Porque la producción Está padre Y me van a decir A ver Vibor Irate ¿Qué te pareció? Que no sepan Mis cuates El conjunto Santander Yo no la he visto Pero van varias personas Que me dicen Que está muy buena Y no entiendo Por qué no he ido A verla Porque tiene años En cartelera No tengo perdón De Dios Algunas personas De las que me están Escuchando También pensaron Que no tenía Perdón de Dios Las chicas de horóscopos De Durango Vicky Y Marisol Terrazas Por haberse separado Hay una explicación La gente Se cansa Hay que tomar En consideración Que Vicky Tiene poco De haber sido mamá Y tampoco es una nena O sea Imagínate ya Cuarentona Ser mamá No es tan fácil Yo me acuerdo Cuando jugaba Con mis sobrinos A los 30 años Y No hombre Borrachinas Caballito En el suelo Parada Sentada Y ahora Casi casi De contarles un cuento Quedo Totalmente Totalmente Destrozada Bueno Yo creo Que tiene mucho Que ver Con esto Que Vicky Decidió Dedicarse ya A la maternidad Hicieron Un comunicado Donde especificaron Un comunicado Un poco largo Donde dice Nuestro capítulo Juntas Ha terminado Este capítulo Termina Para entrar A otro Donde estaremos Compartiendo Nuestras aventuras Y Desde ahí Dices tú Claro Obviamente Una de las dos Va a seguir ¿No? Esto antes De que dijeran Abiertamente Que era por el embarazo Y sí Salió el peine Salió el peine A las poquitas horas Porque así como Se los digo yo En toda la explicación De que cuando Mi papá Formó Los horóscopos De Durango Ta 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 Y entonces Luego nos Bueno Nos subimos nosotros Al barco Y luego ya seguimos nosotros Y toda la explicación Para decir Bueno Nos separamos Tomamos caminos distintos No estamos peleadas También lo aclararon No estamos peleadas Las fechas que tenemos Ya contratadas Las vamos a cumplir No se preocupen Si era Ahora sí que si es pasión Que se te borre No pasa nada Van a cumplir Las fechas Sobre todo para las que viven Allá en Estados Unidos Pueden ir a los conciertos De los horóscopos de Durango Antes muerta Que sencilla Ah que sencilla Me encanta esa canción No me sé la letra Que no te di Antes muerta Que sencilla Musicalmente se me hace Muy fregona La verdad Dentro de la música popular Creo que es de las canciones Que más me gustan Muy originales Como frasea Etcétera Etcétera Bueno pues se separan Y les digo Hagan de cuenta Que yo vi esta noticia Por poner un ejemplo A las seis de la tarde Y una hora después Me llevo una invitación Para hacer Una entrevista No una entrevista Para participar En una rueda de prensa Donde Precisamente La hermana que se queda Marisol Informará De su lanzamiento Como solista O sea No se esperaron Ni veinticuatro horas ¿Para qué tanto brinco Estando el suelo tan parejo? ¿Por qué de plano No dijeron todo junto ¿Verdad? O si hubieran esperado Que te gusta Por lo menos un mes Para dar la noticia Pero como que surge Por decirles No vi la hora Pero a las cuatro Y a las seis Ya tienes el comunicado Que va a hacer La rueda de prensa Hoy justamente Es la rueda de prensa Con Marisol Terrazas Para informar Que ella Continúa Como un solista Y si le creo Y si le creo Porque cuarenta y cuatro años Tiene Vicky Antes Antes pudo Ser mamá La verdad Que buena onda Que lo logró Y que buena onda Que va a seguir sus sueños Eso es lo más importante Que va a seguir sus sueños O no Y el que ya Está seguramente Siguiendo sus sueños Al lado de su papá Y de su mamá Y de algunos amigos Es Enrique Rocha He leído varios comentarios De artistas Y todos Todos coinciden En el sentido Del humor tan especial Que tenía Que era muy amable Que no hablaba mal de nadie Que era encantador Que siempre estaba de buenas Leti Calderón Por ejemplo Dijo que era divertido Uno de los hombres más cultos Con los que se encontró Que tenía unas frases buenísimas Y que le hacía reír siempre Y dijo No conozco a nadie Que hable O haya hablado mal de él Que bonito Katy Bueno No me llamo Katy Me llamo Ivette Pero qué bonito ¿No? A ver ¿Cuántos de los que están en el chat De los que están en el chat Pueden presumir Así abiertamente Y decir Cuando yo me muera Creo que nadie va a hablar mal de mí Los espero Les doy más tiempo ¿Cuántos tienen la certeza De que nadie Va a hablar mal De cada uno de ustedes? Yo Pues me llamo Y tengo haters Nomás por la chamba Que ahora sí Que por la profesión Que tengo Pues obviamente No puedo decir eso Para nada El cuerpo de Don Enrique Ochoa Ochoa Enrique Rocha Fue cremado Y les digo Su deseo era ser colocado Al lado de su madre De su hermano Y su papá Esto lo comentó Su hijo Cristian Quien dijo que Se murió su mejor amigo Y un excelente padre Le preguntaron ¿Cuál fue el mejor consejo Que te dio? Sea una buena persona Con todo mundo Ese consejo Creo que es el que Él hacía Por la serie de comentarios Que he leído Hasta los de RBD Hicieron comentarios En torno Al señor Enrique Rocha Porque estuvieron juntos En RBD Y todos muy parecidos O sea Los comentarios Aquí les van Algunos de los comentarios Por ejemplo Christopher Uckerman Puso Siempre fuiste una gran persona Con un gran corazón Recuerdo tu amabilidad Y tu gran sentido Del humor Con todas las personas Recuerdo nuestras buenas pláticas Antes de entrar a escena Que esa energía Tan agradable Siga por los cielos Gracias amigo Dulce María Hasta siempre Querido Rochón Siempre recordaré Nuestras pláticas intensas Tus consejos E historias Que siempre tenían Sabiduría y humor Y tu huiscol Te queremos Y siempre te recordaremos Un abrazo Hasta el cielo Anaí Qué fortuna Haberte conocido Hasta siempre Querido Rochón Alfonso Herrera Hasta siempre Rochón Y así Todos hablan De Rochón Por ejemplo Cristian Chávez Puso Descansa en paz Rochón Un huiscol Pal cielo Si se fijan Muy semejante En los comentarios Y se confirmó Lo que ya habíamos comentado ayer Bueno comentado en el chat Que se fue a acostar Y ya no despertó Pero lo más importante De este asunto Es que aparentemente No estaba enfermo de nada Le tocó Lo que se llama La muerte de los justos Que es la muerte de los justos Para el que muere Pero la muerte de los injustos Para los que se quedan Porque debe ser horrible Que se vaya a acostar Tu esposo Tu esposa Tu mamá Tu papá Tu hijo Y ya no despierte Eso debe ser Muy feo Y sobre todo Para la persona Que lo encuentra Ay no Que Dios nos libre De una muerte de ese tipo O por lo menos Que nos libre De encontrar a alguien En condiciones semejantes Que difícil La verdad Que difícil Y miren Miguel Bosé Está consciente Que la voz ahorita No le está ayudando mucho Pero Cuando uno Encuentra Un alto En el camino O se encuentra Con un alto en el camino Como les ocurrió A los artistas Como nos ocurrió A los que nos dedicamos A este medio Que se bajaron Todos los patrocinadores Y te quedas Como que Con una mano atrás Y otra adelante Hay quien simplemente Se siente Y dice Voy a esperarme A que esto pase Hay quien se desespera Y dice Ya voy a vender tortas Y también hay otro grupo Que dice A ver Voy a buscar Otras alternativas Para Perdón Para Pues dejar salir Mi talento ¿No? Y en ese aspecto Miguel Bosé Fue muy inteligente Porque trabajó En dos cosas En una Ya tenía tiempo Trabajando Que es la biografía Que ayer les leí Un extracto Y la autobiografía Y la otra cosa Es la serie En las dos Estuvo trabajando Y dijo Bueno Si la garganta No me deja hablar Si la garganta No me deja cantar Que sí Lo he comentado Varias veces Es más fácil cantar Que hablar Lo que pasa Es que no te lo han dicho Yo por ejemplo Ando ronca ¿No? En cambio Si hago esto Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan ¿Se fijan Como no me borroca? Porque impostas Naturalmente la voz Cuando hablas No Entonces Es más difícil hablar Que cantar Se los acabo de comprobar En este momento Lo importante es Que ya escribió Pero me llama la atención Que además De una entrevista A la revista ¿Quién? Y dijo algo Que me encantaría Poder entrevistar a Miguel Aunque creo que no va a ser posible Porque está escogiendo Muy bien las entrevistas Para los medios Súper destacados A nivel nacional Así que no creo que Va a decir Ah sí No para el podcast De Vigorila Claro Cómo no Él comentó Que ha tenido Una separación traumática Después de 25 años De convivencia Y aclaró 25 años De convivencia No de pareja Ok 25 años Ha sido una relación Una situación muy traumática Una separación muy traumática Después de 25 años De convivencia No de pareja ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ya lo dije Ya lo dije O sea 25 años Una separación traumática Después de 25 años De convivencia Que no de pareja ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué? Pues sí está raro ¿No? Porque a ver Tú convives 25 años Con alguien Que no es tu pareja Aparte tú tienes Tus dos gemelitos Y él tiene Sus dos gemelitos Está raro ¿No? A mí me suena Que en algún momento De los 25 años Fueron pareja Y después Y después ya Las cosas no se dieron Y quedaron Como amigos O ex novios O ex pareja Que convive No sé cuál explicación Haya Y me encantaría Poderlo platicar Con Miguel No sé Pero como les dije Creo que está En chino Japonés O no sé Tahitiano A lo mejor Porque Sí está Está difícil Que yo tenga Esa posibilidad Se los digo Se las canto Se las canto No creo que me Que me den la entrevista Así que Lástima No podré Preguntar Preguntar Bueno Voy al corte Y regreso Santander presenta La ópera Paliachi De Ruggero León Cavallo Una producción Con elenco De talla internacional Con Rafael Rojas Tenor Y la soprano Añezca Slavinska 37 y 30 de noviembre 3 y 5 de diciembre Poletos En conjunto Santander Punto com En octubre Las fiestas Son en Expo Ganadera Del 21 de octubre Al 14 de noviembre Jueves Congreso Nacional De Piales Corberos Viernes Fotos acrobáticas Freestyle Y Festival Taurino Sábados Jaripeo Y concursos de caballo Bailadores Domingo Campeonato Charro Y charreadas infantiles De exhibición Eventos en Facebook Por Expo Ganadera Oficial Con botas Y cubrebocas Nos vamos a la Expo El ciclo de Jazz New York All Stars En el conjunto Santander Presenta Jotam Silverstein El aclamado guitarrista Originario de Israel Que mezcla música brasileña Gold Music Blues Y Vivo 2 de diciembre Sala 2 Boletos En conjunto Santander Punto com Y ahora les voy a contar Algo que me encantó Me encantó Porque me hace sentir Que hay esperanza En el ser humano O en los seres humanos Porque es una historia Pues una historia De esperanza Y ojalá nos encontrábamos Todos nosotros A alguien así En Estados Unidos Una chica Fue privada De su libertad O sea Aparentemente La secuestraron Aparentemente Porque no hay muchos datos Al respecto Pero iba en un auto Y ella iba Diciéndole No podía hablar Entonces les hacía señas A todo el que veía pasar Hay una seña Que no sé si tú Estás enterada Yo honestamente No estaba enterada Parece que en TikTok Está muy de moda Que es extender la mano Y luego A excepción del pulgar Extiendes la mano Y luego el pulgar Como que lo escondes Y posteriormente Ese es el paso Extender la mano Los cuatro dedos El pulgar medio Lo escondes Lo pones en la palma De la mano Y luego cierras Los cuatro dedos Como tapando el pulgar Eso significa Que necesitas ayuda Por violencia de género Que la violencia de género Puede ser Desde secuestro Que te golpean Etcétera Etcétera Pues esta chava Dice que iba Haciendo las señales Y nadie la pelaba Nadie la pelaba Cuando Literal De repronto O de repente Se le queda viendo Un señor O muchacho Y ve las señas Le hace las señas Varias veces Y este cuate Le cae el 20 Se acuerda que lo vio Creo que Se acordó que lo vio En TikTok No estoy tan segura Si fue en TikTok O donde Y fue con las autoridades Y así Lograron rescatar A la chica Fíjate como A veces criticamos No, no te la pasas No sé cuántas horas En la computadora Tú no te sales De la tele Pero si tú eres Un tipo O una señorita Señora Muchachona Que cuando ve las series Trata de aprender Algo de las series Pues mira Aquí se le prendió El foco A este cuate Y logró Salvar A esta persona Así que No siempre Se pierde el tiempo ¿Eh? Es un milagro De verano Sí, ya sí Me he exagerado Pero sí Me parece un milagro De verano Bueno, no es de verano Porque ya prácticamente Estamos en invierno Pero, pero, pero Es un milagro Todavía no es invierno Ok Pues ya se siente El clima de invierno Debo decirles Que el otro día Que se me ocurrió Me tomar un café Con Carmen Espinocil ¿Te acuerdas Carmen Espinocil? Que te dije Ay, me está dando frío Me está dando frío Y sí, amanecí Así como mormada Ya no está Uno le va a salir Sin taparse ¿A poco no? Luego le va uno Como en feria Y el señor Alec Bowen Propone que Todas las producciones Con manejo de armas Sean realmente Esto es un punto importante Sean checadas Verificadas O simplemente Supervisadas Por policías De base O sea, un policía Que tenga realmente Escuela Que conozca todas las armas Tendría que estar En los foros Checando Verificando todas las armas Eso propone Alec Bowen Que yo que él Hubiera propuesto mejor Lo que hizo El señor La Roca Dwayne Johnson Dwayne Johnson Fue más allá Dwayne Johnson dijo Miren, mejor Ya no hay que usar armas Yo me comprometo A que en mis lugares De trabajo En los sets de filmación Yo ya no voy a poner Armas Solamente utilería Supongo Te presento mi apoyo Bueno, yo te presento Mi apoyo No a mi apoyo Yo te presento Mi apoyo A ti Dwayne Johnson Y por qué no A ti también Alec Baldwin Pero lo mejor Es que ya no hay armas Están también hechas Las réplicas Que si no Que le preguntan A los chinos Y le digan A los chinos Mándanos Tres mil réplicas De armas Para nuestras películas Del oeste Y para nuestras películas De gángsters Por favor No es que a estos cuates Les salen las réplicas Que puedes poner La bolsa original Del lado izquierdo Y la bolsa Réplica Del lado derecho Y dices No inventes Cuál es cuál No Son muy buenos Muy muy buenos Pues que les digan A los chinos Que les hagan réplicas De armas Para que no haya sustos Porque luego también Aunque sean de utilería Hay accidentes Para que le buscan Digo yo Y hablando de buscadas A Inés Gómez Montt La siguen buscando Y una vez más Una amiga Una persona cercana A Inés Gómez Montt Ofreció una entrevista Bastante amplia Donde dice Que ella ya está pensando En la posibilidad De dejarle a sus hijos A su mamá Porque pues está huyendo Y no puede andar Con los niños Por todos lados Esto lo declararon Ya sabes dónde ¿No? En TV Notas Dijeron Esta chava Que se dice Supuestamente la amiga Que sí está pensando Seriamente en dejarle Sus hijos a su mamá A ver Pregunta técnica Si Inés Gómez Montt No tiene comunicación Con nadie Como de parte ¿Quién te lo dijo a ti? ¿Cómo te enteraste? Si justamente Para evitar Que la Que la ubiquen Seguramente No está teniendo Comunicado O comunicación Con su familia ¿No? Entonces ahí está Medio rarito Sé que es un asunto Difícil Porque Según el columnista Mario Maldonado Hace referencia A este columnista Se investigan Bueno ahí les va Están investigando 22 empresas Donde supuestamente Tienen algo que ver Ella y su esposo O ella Y o ¿No? Y su esposo O su esposo De esas 22 empresas Supuestamente Según declaración De esta chava La revista TV Notas En 20 No perdón De las 22 En 14 Inés Gómez Montt En 14 Aparece como representante legal No será como dueña Porque representante legal Que yo sepa Abogada No es O estoy desinformada Y es una abogada Y es una mujer Que ha litigado Y todo el rollo Yo creo que debe ser Como la encargada La directora No sé Pero lo maneja Como representante legal De 14 empresas No chata Bajo esas circunstancias Si ya sé Que se van a preguntar Y Beto ¿Por qué puso eso? Pues porque está en chino Ay que chistorete Don Sangrón Pero porque está en chino Bueno pues Fue mi manera Vivoresca De decir Que está muy difícil Que salga de esta Inés Gómez Montt Si por lo menos Pisar un ratito la cárcel Porque literal Está en Pero antes de despedirme No se vayan No se vayan En unos Quisarán unos 15 minutitos Más o menos 15-20 minutitos En 20 minutos Más o menos Se va a liberar La entrevista Que le hice A Edith Márquez Así que Si tú quieres Si me das la oportunidad Si no te da flojera Creo que estuvo simpática Creo que estuvo entretenida No hay un Bueno ya no les voy a decir nada Porque si no Los voy a predisponer Es una conversa Una conversación Que tuve con Edith Márquez Se los comenté Hace como una semana Pero el chavo Que grabó De la disquera Tuvo problemas Con la grabación Y fue por Zoom Entonces le decía No hombre No voy a quemar No voy a decir su nombre Pero le decía yo Oye panda Andale ya Mándame lo que Ya pasaron muchos días Es que no puedo Descargarlo Y luego Es que así lo descargo Pero no pasa Y es que estoy esperando Que vengan y me ayuden Y es que no sé qué Y como no pierde actualidad Y como no pierde actualidad Dije tú tranquilo Yo nerviosa Ok Pues te lo encargo Es una entrevista Con Edith Márquez Y Navales Navales es un Compositor colombiano Bueno Famosón Y ya lo van a escuchar Ustedes Es muy simpático Y además La rola que ellos Están promocionando Está bastante buena Así que Ahorita que termine Ya que me despida En estos En menos de un minuto Pues aguántate un ratito Y en 20 minutos más Se libera la entrevista Con Navales Y Edith Márquez Ojalá me acompañes No sé si pueda chatear Porque tengo un compromiso Un compromiso Que no es de amor Ni es visita conyugal Es algo de unos tremitis Que debo hacer Y que no puedo quedarme Sentada en mi casa Tengo que ir físicamente Pero me encantaría Que la pudieran ver La entrevista ¿Sí? Ver y escuchar Porque es por Zoom Ahora sí Donde se los quieran acomodar Hasta mañana Si llegaste al final De las locuras De Viborilda Pues felicidades Ya podrás aguantar La hora nacional